Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No quería perderme la oportunidad de estar aquí un segundito nomás, simplemente para compartir la alegría y el orgullo de presentar este panel, este panel de homenaje y presentación del libro El asombro y la audacia, el cine de María Luisa Benberg. Si este festival, si esta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata este año vale la pena, está orgullosa y realmente creo que va a ser recordada, es por los homenajes. Los homenajes de este año realmente nos llenan de alegría, de orgullo, estamos homenajeando a gente que respetamos, que queremos, que siempre tenemos presente y especialmente es el caso de hoy en el que nos acercamos a María Luisa Benberg y a un grupo de amigas que van a participar de este panel y perdón que sea confianzudo. Hablo de amigas no porque sean amigas personales, sino porque es gente que ha hecho tanto para que el cine, la cultura, nuestras vidas en general sean mejores, no solo desde lo artístico, desde el trabajo, sino también desde las peleas que vale la pena seguir peleando y que tienen que ver con un mundo mejor y más justo. Así que simplemente quería agradecerles por la presencia acá en este año tan particular, agradecerles por el apoyo, decirles que sentimos que forman parte de nuestro querido Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y simplemente con eso abrazarlas a la distancia y dejarle la palabra a Cecilia Barrio Nuevo. Hola Fernando, hola a todas, muchísimas gracias, verdaderamente es un honor absoluto poder encontrarnos todas aquí en este momento y en torno a algo, a una figura tan importante como es la de María Luisa Benberg que con sus películas nos ha ido acompañando cada año prácticamente, pero que este año la homenajeamos de una manera muy especial, como decía Fer, 25 años de su fallecimiento, hacen que también una pueda hacer como una revisión diferente de sus obras y hacemos este año, no solo proyectamos sus películas sino que también además hacemos un libro que también nos ha convocado y este encuentro que es una maravilla en el que vamos a celebrar su mirada, sus películas y cómo su impronta está siendo presente y sigue resonando en nuestros días, se reactualizan los temas y los planteamientos que realizaba, siguen estando vivos, forman parte de nuestro cotidiano y de nuestras luchas de cada día. Cuando pensaba un poco en ella me resonaban unas palabras que había escuchado, leído en algún momento, donde la habían entrevistado y ella decía que quería recordarla con esto y decía, si iba a ponerme a filmar, tenía que hacerlo proponiendo a mujeres protagónicas, que son rebeldes, audaces, transgresoras, personajes libres que se atreven a expresarse a partir de sí mismas. Toda mujer que se atreva a proyectarse en la acción debe matar al dragón de la inseguridad que lleva adentro de sí misma. Y es eso lo que yo creo que tomo, propongo y creo que es con lo que uno tiene que despertarse cada día es tratando de matar ese dragón y tener esa impronta que María Luisa Benberg ponía en sus películas. Quiero agradecer muchísimo a cada una, a cada uno que ha participado en el libro, especialmente a Julia Kratge, sin duda, y Marcela Visconti que han sido compiladoras, a María del Carmen Vieites, del Museo del Cine, que ha también realizado una increíble selección de materiales gráficos, al Museo del Cine, a la generosidad de Agustina Tanoira y a la familia Benberg, a Lita Stantic, a cada una de ustedes que está aquí, y por supuesto a Pablo Marín y a Malena Rey, que sin el gran trabajo delicado que han realizado a lo largo de este tiempo, el libro que estamos presentando no hubiera sido posible, así que muchísimas gracias, y gracias a unas demás por estar acá, y abrazo a la distancia como dijo Fer. Y Pablo Marín, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Cecilia y Fernando por las introducciones, y sí, de vuelta, gracias a todas y a todos los que estamos hoy acá para homenajear a María Luisa Benberg. Como bien decía Ceci, este proyecto de alguna manera viene de cantando de hace varios años, que el festival viene mostrando sus películas, de a dos a la vez, de a una a la vez, siempre pudimos mostrar lo que, o mostramos lo que pudimos conseguir, ¿no? Cosas como para que su presencia se mantuviese vigente, y en ese sentido hay una alegría como muy grande en haber terminado o cerrado parte de ese ciclo con este libro y con esta charla, ¿no? Me parece que lo más interesante y lo más vital de este esfuerzo que hicieron Julia, Marcela y todas y todos los que componen en esa especie de constelación Benberg, ¿no? Que forma el libro, que ya las chicas van a explicar cuál es el orden de eso y cuál es la lógica detrás, pero me parece que toda esa especie de constelación se unió justamente en este año, un año muy importante, para recordarla a ella, y nos pone contentísimos que el resultado sea, pensamos desde el festival, un libro que de aquí en adelante va a ser tomado como referencia ineludible, ¿no? Porque es un libro que no solo celebra lo que María Luisa hizo, sino que también propone expandir ese trabajo hacia el futuro, ¿no? Y a cómo resuena todavía ese cine hoy y cómo, qué se puede seguir tomando y sacando de ahí como fuerza e impulso para seguir pensando el cine, ¿no? Y el cine de mujeres, sobre todo, ¿no? Así que sí, sumarme a los agradecimientos que decía Cecilia, ¿no? De Agustín Atanoira y la familia Bemberg, y al Museo del Cine y a María del Carmen de ahí, es que la verdad que hicieron un trabajo como descomunal, ¿no? El Museo del Cine viene trabajando en el archivo personal de la familia, cedido por la familia Bemberg al museo, y la verdad que nos abrieron todo ese trabajo y nos abrieron toda esa investigación para que nosotros y nosotras pudiésemos contar con eso para este gran proyecto. Así que, bueno, por mi parte, le agradezco nuevamente a todas y a todos por estar acá, y especiales gracias también a Julia y a Marcela por el trabajo titánico, ¿no? Que han hecho. Así que, le cedo la palabra a Julia y muchas gracias una vez más. Bueno, gracias Pablo. Hola a todos y hola a todas. Muchas gracias también al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata por llevar adelante esta publicación en tiempos tan difíciles. Gracias muy especialmente a Cecilia Barrio Nuevo, a Pablo Marín y a Malena Rey por el esfuerzo para concertar este libro. Y también, por supuesto, agradecemos muchísimo a las invitadas de lujo que nos acompañan en esta presentación. Tenemos el enorme placer de contar con la presencia de Lita Stantic, productora de casi todos los films de María Luisa Benberg, Graciela Borges, quien protagonizó los primeros guiones de María Luisa en Crónica de una Señora y Triángulo de Cuatro, Vanessa Ragone, productora y también realizadora, María Laura Rosa, quien investigó la obra de María Luisa Benberg en relación con la escena artística y los movimientos de la Argentina y Ana María Cine. Las voces de todas estas invitadas a través de relatos de experiencias en torno a la directora que hoy homenajeamos forman parte del libro. Hola a todos, hola a todas. Yo quiero sumar mi agradecimiento a Cecilia Barrio Nuevo, a Pablo Marín y a Malena Rey por impulsar este homenaje y el proyecto de este libro tan importante y por supuesto también a las invitadas a participar en esta mesa de presentación. Antes de escucharlas a ellas, que son las verdaderas protagonistas de esta mesa en homenaje a María Luisa Benberg, nos gustaría realizar un breve recorrido por el índice de este libro que estamos presentando, El asombro y la audacia, el cine de María Luisa Benberg, en el que exploramos algunas dimensiones de su vida, de su trabajo como guionista y como directora, de sus ideas y de su militancia feminista. El libro se compone de cuatro secciones que llamamos Enfoques, Encuentros, Espejos y Entre Generaciones que aparecen enlazadas por fotografías y por materiales de archivo muy valiosos. Estas secciones están organizadas a partir de un conjunto muy amplio de voces, de amigas, de cineastas, de escritoras, de compañeras de trabajo y de militancia, de cinéfilas, de feministas, de investigadoras, de críticas y también de artistas que la recuerdan, evocan su compromiso con el cine, cuentan anécdotas de trayectos compartidos, reflexionan sobre su obra y piensan también las repercusiones de sus películas en este presente tan agitado por reivindicaciones muy necesarias para las mujeres. De modo que las diferentes entradas de este libro ofrecen no tanto un retrato acabado sino más bien un abanico de facetas y de perfiles de María Luisa Bemberg que se va armando a través de los distintos registros, los distintos testimonios y de los estudios sobre su obra. En la primera sección del libro que llamamos Enfoques, hay escritos que revisan algunas circunstancias sobresalientes en la biografía, en la carrera profesional y en la obra de María Luisa. Allí reunimos escritos de Leila Guerriero, Catalina Trevisache, Ana Forcinito, María Laura Rosa y Julia Montesoro. En las entrevistas y en los textos que componen la sección siguiente, Encuentros, algunas compañeras y profesionales del mundo del cine recuperan su forma de trabajar desplegando una mirada atenta a cada detalle, desde el vestuario hasta los diálogos, desde el diseño de las escenas hasta los encuadres, desde la construcción de los personajes hasta la música. Rita Stantic, Graciela Borges, Lucrecia Martel, Susupe Coraro, Luis María Serra, Luisina Brando, Verónica Ginás, Graciela Galán, Alejandro Massi y Graciela Dufo están reunidas en esa zona de encuentros. Espejos, la tercera sección del libro, reúne testimonios de militantes, de feministas, de críticas y de espectadoras que valorizan el trabajo pionero de María Luisa en el feminismo cuando, junto con otras mujeres, deciden transformar una realidad injusta y se fortalecen mutuamente al verse reflejadas entre sí, al compartir las mismas inquietudes o las mismas preocupaciones, los mismos anhelos. En Espejos, entonces, escriben Moira Soto, Ana Amado, Mónica Tarducci, Marta Bianchi, Ana María Mucznik, Graciela Maglie y Dora Barranco. Entre Generaciones es, finalmente, el nombre de la última sección de la cuarta en la que cineastas que pertenecen a otras generaciones más jóvenes expresan con palabras de admiración, de reconocimiento y de enorme gratitud la importancia que el legado de María Luisa Benberg tiene en sus propias carreras como cineastas y para esa sección convocamos a Celina Murga, a Clarisa Navas, Franca González, Julia Solomonoff, María Victoria Menis, Natalia Smirno, Paula Hernández y Vanessa Ragón. ¿Cómo se sabe pensar sobre las películas, hablar de las películas, es una forma de mantenerlas vivas, de hacerlas resonar al inscribirlas en una constelación de amistades, de lazos de solidaridad o de encuentros estéticos y también políticos. En este sentido nos gustaría entonces ahora sí darle la palabra a las invitadas. Les propongo comenzar viendo y escuchando a Graciela Borges que nos mandó un hermoso video para homenajear a María Luisa. Bueno, me gustaría estar ahí con ustedes pero compartir algo acerca de María Luisa Benberg sería tan largo como toda la conversación que van a tener ustedes. Yo la conocí hace muchísimos años de un modo primero social, después teníamos un campo al lado de La Serrana y ella bajaba o nosotros subíamos a La Serrana y vivíamos en un equipo que siempre hablaba de cosas del arte, de la cultura, de sus hermanas que ella quería tanto, de sus hijos, del amor por la literatura, por el cine y de pronto un día llegó Crónica de una Señora y era un guión de ella que al principio se llamaba Margarita también es una flor que filmó como los dioses Raúl de la Torre y bueno, fui muy feliz haciéndolo, después estuvimos juntas durante nuestras conversaciones en el campo Juan Manuel, mi marido, le dijo vos tenés que filmar le mostramos un guión y un libro que a mí me encantaba guión, no, no estaba terminado de Becher que era Camila O'Gorman ella se alarmó pero finalmente lo filmó y empezó también una carrera maravillosa estuve hasta los últimos días de su vida cerca es más llegué a su casa con flores y bombones en el momento que se estaba muriendo por supuesto no subí pero yo sabía que para siempre iba a estar en mi corazón así que bueno una maestra una amiga y les agradezco este libro un beso enorme bueno muchas gracias ahora me gustaría preguntarle a Vanessa cómo fue que conociste a María Luisa cuáles son los recuerdos que te unen a su obra a su filmografía hola qué tal muchas gracias por la invitación el primer recuerdo que tengo es como espectadora yo vivía soy santafesina vivía en la ciudad de Santa Fe y tenía casi 16 cuando se estrenó Camila primero tuve que lograr entrar al cine porque era previo de 18 mayores de 16 y tuve que lograr entrar al cine sin autorización luego fue una de las experiencias más emocionantes que recuerdo de mi vida si algo me vinculó al cine en una primera instancia fueron Camila y una película de Margaret Controta digamos dos grandes directoras me llevaron a acercarme al cine como lugar de trabajo y de expresión años más tarde ya en los 90 yo vivía en Buenos Aires había estudiado en la en el CERC en la ENERC y María Luisa junto con estas mujeres increíbles aquí tenemos dos Ana María Mutnik Lita Stantic pero también Beatriz Villalba Welch Gabriela Mazú crean inventan el Festival de la Mujer y el Cine un lugar donde las jóvenes realizadoras podíamos llevar nuestros materiales y encontrarnos y los mejores recuerdos de mi vida y de mi comienzo profesional y las mejores amigas que tengo aún en la actividad cinematográfica nacieron en los festivales de la Mujer y del Cine que se hacían en el Instituto Goethe en aquella época y eran como esperados todo el año porque no solo era el lugar donde podíamos ir a expresarnos a mostrar nuestros cortos un lugar que no existía en otra parte no había dónde no solo eso sino encontrarnos nosotras vernos imaginarnos el siguiente corto para el año que viene para llegar al festival el lugar del espacio que María Luisa y estas estupendas mujeres nos dieron a las directoras productoras realizadoras fotógrafas de aquel momento fue único sigue siendo hoy muy vital muy vigente muy necesario y María Luisa se lo pensó en los 90 digamos todo lo que decían acerca de bueno domar al dragón salir adelante empoderizarnos esto que hoy nos trae la nueva ola verde yo siento que ya estaba ahí que son nuestras células madre estas mujeres que en estos momentos y sin ninguna necesidad en particular porque María Luisa en todo caso tenía hecha su vida podía hacer lo que quería encontró perfectamente lo que tenía que hacer lo que tenía que hacer era decir su palabra poner a las protagonistas mujeres en sus películas y a la vez tener la generosidad inmensa de abrir un espacio para nuevas mujeres que tuvieran algo para decir que quisiéramos decir algo entonces con certeza ese lugar de encuentro que significó el festival de la mujer y el cine es algo que para mí es inolvidable luego personalmente mi admiración por María Luisa era enorme yo hice mi primer cortometraje junto con Mariela Yeregui cortometraje sobre Alejandra Pizarnik y muy tímidamente un día la llamé por teléfono y le dije si no lo quería ver y fui a la casa y le conté sobre sobre el proyecto y ella amorosamente se fue hasta Cinecolor a verlo porque no había que verlo en fílmico vio el corte del cortometraje y entonces le pedí que lo presentara y lo presentó en su día de estreno en la sala allá en un estreno gigantesco que jamás imaginamos que hubiera habido tanto interés evidentemente el interés por Alejandra Pizarnik era muy grande y María Luisa fue así un día de muchísimo calor y bueno todo un poco caótico un estreno muy independiente una cosa que era de dos jóvenes directoras primer trabajo que hacíamos y lo presentó con un amor y con unas palabras tan precisas tan elocuentes que para mí fueron inolvidables sin duda fue una guía para mi trabajo y para todas las directoras o productoras y directoras que mencionaron y que estamos en esta última parte del libro esta nueva generación en todo caso guía un faro de luz por supuesto y de una actualidad absoluta cuando yo escucho las discusiones del hoy acerca de nuestro rol como mujeres en la sociedad pienso de María Luisa ya lo había hablado y este tema ya lo había tocado sobre este asunto habló sobre las diferencias sobre los prejuicios sobre la imposibilidad de de tener un espacio y la lucha para ganárselo lo dijo con una claridad meridiana en todas sus películas y a la vez lo ejerció políticamente en su vida cotidiana en sus acciones y en darle espacio a nuevas voces y eso es pura generosidad y de mi parte puro agradecimiento Ahora nos gustaría preguntarle a María Laura por sus investigaciones vos has indagado extensamente la obra de María Luisa en el marco de trabajos sobre archivos históricos del movimiento feminista ¿cuáles son las características más sobresalientes para señalar de la trayectoria de María Luisa que has encontrado revisando la historia de su militancia feminista en relación con otras agrupaciones de artistas de los años 70 en Argentina? Bueno primero quiero empezar agradeciendo esta invitación que para mí me enorgullece a Julia Kratge y a Marcela Visconti y esta participación en el libro de María Luisa efectivamente yo vengo trabajando ya hace muchos años con su figura pero desde otro lugar que no es el cinematográfico sino como una militante activista feminista y en mi tesis de doctorado y en mis trabajos de investigación vinculo a María Luisa con fotógrafas como Alicia D'Amico o Ilse Fuscova porque en realidad son nuestras genealogías de artistas feministas que tenemos en la Argentina como bien dijo Vanessa María Luisa es una de nuestras artistas pioneras feministas y activistas militantes feministas ella va a ser una de las fundadoras de la Unión Feminista Argentina en 1970 junto con Gabriela Cristeller con Leonor Calvera con Sara Torres con la misma Alicia D'Amico y va a ser una activista muy fuerte fruto de ese activismo feminista van a surgir sus dos primeros cortos El Mundo de la Mujer y Juguetes El Mundo de las Mujeres del año 1972 y ahí presenta una crítica muy profunda sobre la construcción de las mujeres según el ideal de belleza heterosexual masculino y también como hay una complicidad entre el mercado y las imposiciones de belleza y domesticidad para las mujeres y en el corto Juguetes que es de 1978 ella va a exponer cómo ese ideal de domesticidad se construye a través del juego y de los cuentos desde la más tierna infancia y es muy interesante digamos cómo ella va trabajando a lo largo de estos cortos todo su conocimiento sobre los feminismos y especialmente particularmente sobre sus lecturas de Simone de Beauvoir entrevistas que ella realiza en París en los años 70 a Simone de Beauvoir la verdad que es una mujer con un nivel de intelectual fabuloso y es un fue una militante de la que tenemos que estar sumamente orgullosas por el legado que nos ha dejado en ese sentido a mí me gustaría tomar una frase de ella como para cerrar esta pequeña introducción a su militancia ella es una artista feminista porque lo que buscan las artistas feministas es a través de sus producciones generar concienciación concienciación sobre la opresión que sufrimos las mujeres por el patriarcado y eso fue lo que desarrolló a lo largo de toda su carrera cinematográfica María Luisa y ella misma lo dice y leo estas palabras y con esto cierro estas disciplinas creativas ella está planteando esto con la escritura de guiones cinematográficos y la dirección de películas fueron el resultado del feminismo que llevo en mi interior y por una obligación de expresar lo que siento realmente son palabras como muy claras en relación con esta producción que nos deja María Luisa y su militancia feminista bueno muchas gracias María Laura como vos bien decías María Luisa inició su carrera cinematográfica tras identificarse con el feminismo en un momento donde no era muy habitual asumirse como feminista y ella lo hacía entonces queríamos preguntarle a Ana María cómo era el trabajo que emprendieron al crear el festival de la mujer y el cine a fines de los 80 cómo se conocieron cómo fueron esos años compartidos junto a otras cineastas a otras colegas para poner en marcha esa asociación y ese festival antes que nada hola los saludo las saludo a todas a todos porque nos da emoción saber que el festival de Madre Plata sigue vivo sigue caminando a pesar de las dificultades de pronto técnicas que nos ha obligado la pandemia a vivir de esta manera pero como lo dijo Juan Lima hace un ratito seguimos caballando creo que esto para todas nosotras la mujer y el cine las mujeres que hacen cine espectadoras técnicas directoras realizadoras productoras todo esto es una buena manera de empezar a pensar que también hay otras maneras de mostrar lo que se hace a ver la mujer y el cine nació en el 88 en 1988 el primer festival fue en abril de 1988 en Mar del Plata por iniciativa de Susana López Berino una mujer de la cultura más platense con apoyo del cine club que había en Mar del Plata Susana convoca a un grupo de mujeres de renombre cultural como pueden ser no solo María Luisa Berber sino también Gabriela Mazú Sara Pacio Beatriz Villalba Welch que en ese momento era la vicepresidenta del Inca estaba Marta Vian que estaba Gabriela Mazú y de alguna manera lo que hicieron en ese momento en Mar del Plata fue convocar a mujeres que de alguna manera estaban no solamente en concordancia lo que estas mujeres pensaban sentían profesaban sino también para crear para hacer algo que en ese momento no había por eso tenemos que decir que la mujer del cine verdaderamente es clonera y convocar a hacer una asociación que reuniera a todas las mujeres que hacían cine adelante y atrás de la cámara darles un apoyo darles promoción darles discusión y darles sobre todo esta posibilidad muy importante esto María Luisa lo recalcaba mucho hay muchas mujeres que no se atreven por lo menos había hoy es distinto pero en ese momento seguramente había muchas mujeres con ganas con ideales con preparación que no daban la posibilidad a dar este paso tan importante que es plasmar en imágenes lo que pensaban y lo que sentían ese festival del 88 fue maravilloso yo no estaba todavía en ese momento de la mujer y el cine yo tenía un programa de radio en la radio Belgrano que fue una radio que cuando nuestro país volvió a la democracia fue una radio que marcó caminos que abrió muchas puertas y yo tuve por primera vez la posibilidad de hacer un programa de radio se llamó Ciudadanas y era un programa feminista las chicas que hacían el festival me invitaron a participar me invitaron a presenciarlo me invitaron a estar junto a ellas digamos como se dice en la jerga periodística a cubrirlo y yo fui como soy una metida y todo eso me entusiasmó y me emocionó tanto que formé parte activa o sea me metía preguntaba traducía tuve realmente bueno Ana María nos estaba contando sobre la forma en que se conoció con María Luisa tuvo algunos problemas técnicos pero enseguida va a volver a continuar con la anécdota aquí volvemos aquí estamos les estaba contando que mi participación en ese primer festival de la mujer y el cine que se hizo en Mar del Plata no fue ya como una participación dentro del grupo que formaba la mujer y el cine yo fui cubriendo el programa de radio que yo hacía en ese momento a Ciudadanas y que de alguna manera por mi manera de ser y porque todo eso me resultó tan fantástico tan maravilloso ver a tantas mujeres de cine ver el entusiasmo que tenían había directoras había realizadoras productoras realmente había un público maravilloso mujeres discutiendo sobre cine sobre la participación de la mujer en el cine sobre el lugar de la mujer en el cine y entonces me metía le preguntaba hice entrevistas traducía formé parte de una mesa redonda la cuestión es que cuando volvemos a Buenos Aires volvemos a Buenos Aires un día yo estoy en casa en la cocina cocinando y suena el teléfono no era época de celulares o sea que suena el teléfono de línea quien es María Luisa que emoción María Luisa me llama me dice mirá Ana María estuvimos viendo tu enorme adhesión y el entusiasmo con que te moviste adentro del festival y estuvimos hablando entre todas que nos gustaría mucho que formes parte de nuestra agrupación de la mujer y el cine yo por supuesto en ese momento dije sí claro o sea no lo pensé ni un minuto dije me gustaría me gustaría mucho me parecía que era un buen lugar para mí yo tengo en mi familia cineastas o sea si bien vengo de una familia de editores también de gente ligada a los medios y a las películas así que era moverme en un ambiente no solamente querible sino además moverme con un grupo de mujeres que me resultaban realmente muy entusiastas muy atractivas y así tuve mi primera reunión en GEA que era la productora de Lita y María Luisa y ahí estuvimos hablando un montón mi primera pregunta a María Luisa fue María Luisa ¿dónde se aprende a hacer festivales de cine? cosa que le dio mucha risa a María Luisa porque dijo en ningún lado la práctica nos la va ir dando la posibilidad de saber cómo son otros festivales cómo nosotras queremos realmente movernos con las directoras con las películas internacionales con las invitadas y bueno ahí empezó mi camino con la mujer y el cine que no dejé hasta el día de hoy fui trabajando al lado de María Luisa fuimos visitando gente haciendo contactos justamente con festivales del exterior viendo cómo manejaban o cómo armaban una cuadrícula con las películas con los cortos con las mesas redondas y fuimos caminando de a poco con todo lo que significó que ya les dije en algún momento y ya lo dije muchas veces que es que hemos tenido piedras en el camino pero que hemos seguido adelante y que creemos que vamos a seguir adelante porque hoy todas las directoras las realizadoras también las técnicas y las productoras saben que tienen un lugar en la mujer y el cine saben que si tienen un corto si tienen un largo si tienen la posibilidad de entrar en work in progress para poder terminar sus películas o entrar a una mesa redonda nosotras les vamos a abrir las puertas así que esto me parece que es importante destacarlo porque la mujer y el cine hoy 32 años después siendo yo la presidenta de la institución puedo decir que María Luisa Benber podría estar tranquila de que su legado se cumplió gracias Ana María y una curiosidad cuando se juntaban con María Luisa y planificaban estos festivales y hablaban de cine las películas de ella podríamos decir que desentrañan todas las injusticias que envuelven a la vida de las mujeres de las protagonistas y que las encierran en la domesticidad o que la ahogan por patrones patriarcales y también eclesiásticos quería preguntarte si ustedes cuando hablaban sobre las películas que presentaban en el festival tenían en cuenta digamos las historias que contaban o qué aspectos del cine les interesaba qué detalles eran los que ella miraba y le preocupaban ella miraba mucho el guión o sea qué se decía en la película cómo se decía y cómo se mostraban los personajes de mujeres básicamente le importaba y le interesaba eso acompañado por supuesto de una factura técnica que se pedía que tengan las películas para presentarlas y acompañado de todo lo que hace a una buena película pensá que en ese primer festival se presentó una película de Margarete Controta una directora fantástica alemana vos pensá que la tuvimos a Pilar Miró en esos primeros a Vera Chitilova o sea directoras muy potentes muy fuertes mostrándonos personajes de mujeres realmente no estereotipadas que luchan por sus ideales que tienen creo que que María Luisa y el resto porque acá es importante decir que María Luisa estaba secundada o rodeada mejor dicho por Lita por Gabriela Mazú por Marta Bianchi por Beatriz Villalua West por la misma Susana López Merino que dio el puntapié inicial por Sara Facio o sea por mujeres muy importantes dentro del mundo de la cultura argentina o sea que se discutía mucho cuando veíamos una película antes de presentarla en el festival para ver cómo eran esos personajes femeninos no presentar una película que tuviera rientes machistas ni autoritarios y se tuvo muy en cuenta entonces básicamente a ver qué dicen de qué hablan cómo hablan cómo son estos personajes cómo se mueven qué les pasa y esto es importante recalcar que aún hoy para nosotros es importante sigue siendo importante en las películas y en los cortos y en todo el material que mostramos hay como dos factores uno es ese que sea una película que técnicamente tenga una factura redonda o sea que tenga todo lo que compone a una película en su faz técnica bien hecho bien realizado pero por el otro que los personajes femeninos cumplan tengan ese lugar en el mundo de lucha a veces de conseguir de proyectos de empujar hacia adelante de pelearla y creo que esto hace lo que para nosotras significa que si esta película la vamos a presentar si esta película tiene un lugar como en ese momento ¿no? que de pronto se dejan de lado películas porque nos ha pasado sobre todo con los cortos algunos cortos que de pronto no entraban en la preselección de parte de las directoras decir bueno pero yo soy una mujer y filmo una película sí pero filmaste una película donde el personaje de las mujeres los personajes femeninos las situaciones no eran feministas y no no respondían a lo que nosotras queremos que es que estas mujeres tengan una carnadura tengan una posibilidad de demostrar algo desde adentro que las hace infelices y que quieren luchar por lo que ellas creen y piensan y consideran justo así que es importante tenerlo en cuenta muchas gracias no al contrario bueno entonces ahora quisiéramos preguntarle a Lita acerca de qué fue lo que despertó tu interés tus ganas de trabajar con María Luisa en un momento en que era absolutamente inédito que dos mujeres se unieran para hacer juntas una película bueno mira yo en en el año 80 80 si o sea continuo el 80 estaba asociada con Alejandro Doria habíamos hecho estábamos filmando Los Miedos y habíamos esperado una película La Isla y el último día de filmación de Los Miedos se apareció María Luisa para decirme que bueno que tenía una película se sabía que iba a ser una película que se llamaba Momentos y tenía de socia a Tamames y parece que se había desencontrado con Tamames y que quería que yo produjera la película y me dijo algo así como si no lo haces vos no lo voy a poder hacer es como si no había tantas mujeres también productoras en ese momento y bueno yo sé lo que quería hacer a través de la productora que yo tenía con Doria yo se lo planteé a Doria y Doria a pesar de que María Luisa había hecho ya dos cortos y dos guiones no le gustó la idea le pareció que no bueno María Luisa tenía 59 años entonces bueno me dio mucha bronca dije no me tengo que tengo que unirme a esta mujer para que esta mujer haga esta película momentos y bueno rompí mi sociedad con Doria y empecé así una larga sociedad con María Luisa que duró 10 años 5 películas realmente cuando Amarillo se apareció hubo varias personas que me dijeron pero vos estás loca esta mujer era mujer era mujer y ya tenía 52 años la verdad que para mí fue la experiencia más digamos más interesante en cuanto nunca trabajé tanto como esos 10 años hicimos 5 películas un servicio de producción dos servicios de producción con Francia el verano del potro una película en coproducción con Canadá y también una película sobre fútbol fútbol argentino fútbol un poco relacionado con la historia argentina la verdad que para mí fueron los años más intensos porque María Luisa tenía siempre decía empecé tarde no pudo perder tiempo entonces siempre estaba o desarrollando un libro o se estaba preproduciendo un libro y ella era una persona que por ejemplo en la preproducción iba se pasaba un mes yendo a las locaciones que ya estaban conseguidas y pensando el encuadre con su director de fotografía y su asistente una persona que trabajó de una manera intensísima me hizo trabajar a mí de una manera intensísima pero fueron los años más productivos y yo no creo que haya en el cine argentino ningún director o directora que haya hecho seis porque después hizo otra que yo no pude hacer porque estaba con un muro de silencio película que dirigí y ella no quiso esperar naturalmente porque decía que no tenía tiempo era su frase de siempre no yo no puedo parar tiempo empecé muy tarde la verdad que fueron años muy y y la verdad que fue fue increíble como al principio naturalmente en su primer película se la veía un poco como un poco angustiada pero como fue tomando confianza el talento el talento Marisa no solo era talentosa sino que era muy inteligente como supo crear una buena relación con el equipo siendo una mujer con un equipo que bueno tenían algunas mujeres pero eran más de hombres que de mujeres como viniendo porque además tenía otra contra venía de otra de una clase de clase alta entonces era bueno si se quiere dar el lujo de hacer una película era una cosa así había una cosa y cómo con el tiempo todos los que no creyeron en ella tuvieron que decir sí la verdad que Marisa es una persona un director directora muy importante en el cine argentino y además sus películas siempre fueron tan provocativas que le trajeron a veces algunos algunos problemas ella quiso hacer señora de nadie antes que momentos y no la pudo hacer porque en señora de nadie había un homosexual bien visto no podía hacer una película con un gay pero tenía que ser tomarlo un poco a la joda podía haber un personaje gay pero un homosexual que en una película que termina conviviendo con la señora que dejó su casa y sus hijos era bastante bueno no la pudo hacer de entrada pero ahí se puso con momentos y después se pudo hacer señora de nadie la verdad que para mí fue la mejor experiencia que tuve con un director directora en mi vida y no no pude hacer su última película porque justo estaba complicada con la mía y fue genial porque yo le dije bueno yo hago la mía y después hacemos la tuya porque yo ya la estaba preparando y me dijo no tengo tiempo y la verdad que siempre me duele ese no tengo tiempo de María Luisa porque en realidad no tenía tiempo ella digamos cuando ella se enferma está desarrollando un guión para una próxima película en realidad María Luisa hasta sus últimos momentos estuvo soñando con hacer su séptima película era una persona que veía mucho cine tenía muy buen gusto para el cine leía mucho una persona muy 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 preparada y no había con ella no había sábado no había domingo era era una cosa de no sé alguna vez le escuché decir ay este domingo vienen mis nietos no voy a poder trabajar una cosa así es increíble increíble María Luisa tuvo una entrega increíble al cine la verdad que y tuvo la inteligencia de que a pesar de esa duda al principio de de lo que lo rodeaba que esta mujer va a poder dirigir una película supo ganarse supo ir ganándose no sé es impresionante lo bien que se manejó con el equipo con un equipo que bueno aunque la mayoría en ese momento no había muchos roles con mujeres entonces la mayoría eran hombres pero supo manejarse y supo que la que la respetaran y y después tuvo una respuesta muy buena del público de entrada ¿no? ya con un momento pasó los 300.000 espectadores señora de nadie estrenada en una época terrible en la época de la invasión a las Malvinas también y bueno con Camila dos millones y medio de espectadores una de las películas más faquilleras del cine argentino también supo supo conseguir que supo hacer películas que la gente veía y siempre con con una idea fundamental que es la mujer que se revela la mujer la mujer que no sé adelantándose a los tiempos había habido directoras pero no muchas en el cine argentino y no habían tenido mucho mucho éxito las que hubo pero no sé creo que es fantástico que le hagan un homenaje a María Luisa porque se lo merece se lo merece como nadie y y bueno muchas gracias Lita una brasa gracias gracias igual después seguimos seguimos charlando tenía ganas de preguntar para ilvanar estas historias que venimos escuchando tenía ganas de preguntarle a Ana María por el proyecto de la mujer y el cine que contaste bueno sus inicios cuando te conociste con María Luisa quería preguntar por cómo fue afianzándose este proyecto de la mujer y el cine hasta la actualidad hasta digamos alentar a muchas cineastas y no solo directoras sino también guionistas mujeres ligadas a los rubros artísticos técnicos de la industria cinematográfica cómo cómo se afianza este proyecto actualmente cómo crece digamos sí te contaba antes de cuando inició la mujer y el cine como entrello a formar parte de este grupo de mujeres que realmente tenían la inquietud de llevar adelante por un lado la asociación que promovía este festival y por otro lado apoyar y difundir y promover y darle un lugar a las mujeres realizadoras hubo a lo largo de todo el camino pensar que ya llegamos a los 32 años cumplimos 32 años hubo muchas dificultades no fue un camino fácil hemos tenido momentos difíciles algunos directores de del INCA consideraron que no era tan importante que hubiera un festival de cine nosotras estuvimos varios años saliendo desde el festival de Mar del Plata y nos levantaron un día uno de estos directores dijo la mujer y el cine no tiene por qué seguir estando acá otro dijo si hay un festival de la mujer y el cine porque no hay un festival del hombre y el cine o sea hubo piedras en el camino bastantes pero lo que debemos decir es que siempre tuvimos apoyos por otro lado o sea esto es bueno recalcarlo porque por un lado las directoras las jóvenes que empezaron a trabajar que empezaron a filmar de a poco sus cortos al comienzo largos después muchas veces lo sintieron a la mujer y al cine como un lugar de pertenencia sabían que ahí podían mostrar lo que hacían podían encontrarse con sus pares podían estar presentes en los festivales creo que es importante seguir adelante no solamente porque la mujer y el cine fue pionera y porque hoy hay muchos festivales de cine no solo de mujeres de género LGTB hay festivales de todo tipo en nuestro país que es importante que se los apoye porque es una manera de mostrar lo que muchas veces comercialmente no se muestra creo también que es importante que la exhibición sea apoyada porque hay películas que después no tienen la posibilidad o de asistir a festivales internacionales o de ser exhibidas pero como te decía creció de a poco año a año con el esfuerzo de un grupo de mujeres al principio Lita Gabriela Marta Bianchi María Luisa por supuesto una trabajadora incansable mis recuerdos con María Luisa son lindos porque de alguna manera en una época en que no había muchos esponsos muchos apoyos yo y ella ella y yo íbamos a a buscar apoyos en diferentes contactos que ella tenía y hemos conseguido de algunas empresas de un banco de dos bancos o sea de empresas muy muy grandes hemos llegado a tener apoyos económicos que necesitábamos en ese momento y era un trabajo ardo pero divertido en el fondo porque cuando salíamos de ver algún señor muy importante nos mirábamos entre las dos si nos había ido bien María Luisa me decía podríamos haber tenido un poquito más y si nos salía mal bueno nos íbamos a tomar un cafecito pero realmente haberla tenido a María Luisa cerca todos esos años Lita contó cuando María Luisa se enfermó yo recuerdo mucho eso porque en un estábamos en Mar de Plata en un festival de cine Lita se debe acordar había muchas invitadas nos habían agasajado en una estancia cerca de Mar del Plata y María Luisa empezó a sentirse mal muy mal lo que nos preocupó mucho a todas y bueno uno de sus hijos mandó a buscarla rápidamente María Luisa volvió a Buenos Aires y ya empezó un camino más difícil porque no estaba bien de salud yo en lo personal tengo un recuerdo que lo cuento en el libro que para mí es es emotivo es emocionante y tiene que ver con que María Luisa falleció el día después de mi papá y entonces yo me fui del entierro de mi papá al velorio de María Luisa o sea que yo me acuerdo muy bien el día de la muerte de María Luisa y me acuerdo muy bien de lo que significó ese salir de algo que para mí fue tan duro para entrar en algo que también fue duro por suerte cuando llegué al velorio de María Luisa estaba lista estaba Graciela Dufo que me apapacharon un poquito pero creo que para nosotras un homenaje hacer ustedes un homenaje a partir de este libro yo aprecio mucho los libros vengo de familia de editores trabajé muchos años también en una editorial creo que plasmar en las páginas de un libro un homenaje a María Luisa y darle voz y darle palabra a todas las mujeres que hemos estado alrededor de ella es no solo una gran idea sino una posibilidad de que ese libro quede para futuras realizadoras para futuras mujeres del cine que lean lo que hizo María Luisa que fue verdaderamente notable en cuanto a introducir en el cine en la pantalla a personajes de mujeres reales auténticas no estereotipadas que luchaban por lo que querían y creo que esto tiene que quedar como escuela digamos después vinieron todas las demás la mujer y el cine hace todos los años concursos de cortometrajes para que las chicas para que las realizadoras muestren lo que hacen y esto después piensen que en cada festival llegan de 160 a 180 cortos muchos de ellos quedan en el camino a lo mejor las directoras no volvieron a filmar pero muchas de estas cortometrajistas hoy son realizadoras de largometrajes muy exitosas que van a festivales internacionales que estrenan que muestran sus películas y que no han hecho una o dos películas han hecho 5 6 7 así que creo que a pesar de las piedras que hemos encontrado en el camino también encontramos e hicimos amigas compañeras la sororidad entró dentro de este festival y de esta asociación y creo que María Luisa si hoy viviera estaría orgullosa Bueno, muchas gracias Ana María De nada Gracias a ustedes Quisiéramos entonces continuar María Laura queríamos retomar lo que nos contabas acerca bueno revisando la historia de María Luisa esto que vos nos contabas se ve que siempre tuvo esta posición pionera en la militancia feminista además de participar junto a otras colegas en la creación de la mujer y el cine como decía Ana María vos mencionabas que había cofundado la Unión Feminista Argentina en 1970 y también en los 80 en el en el retorno de la democracia María Luisa participó de la fundación de un espacio tan importante como fue Lugar de Mujer queríamos preguntarte qué nos podés contar de esa experiencia y de ese espacio que fue tan importante en aquel momento y que marcó la vida de tantas mujeres bueno primero quería destacar algo de la personalidad de María Luisa que es su valentía yo creo que fue una mujer enormemente valiente porque desde su clase como señalaba Lita hace un momento ella negoció negoció espacios y siempre puso sus contactos a disposición de los feminismos antes de responderte esto Marcela de Lugar de Mujer quería destacar que ella por ejemplo gracias a sus contactos en el diario La Opinión siempre aparecían entre los años 70 al 72 noticias de los feminismos ahí sale el manifiesto de UFA de la Unión Feminista Argentina y del Movimiento Feminista de Liberación que lo va a fundar María Elena Odone realmente puso digamos sus contactos a disposición y también fueron gracias a sus contactos cuando las feministas supieron hacia el año 76 que era mejor empezar un silenciamiento porque corrían peligro bajo la reciente dictadura militar argentina y María Luisa esto lo informó para proteger a sus compañeras y fue también el origen de que varias de ellas salieran al exilio también se comprometió se comprometió digamos poniendo a disposición su dinero para desarrollar gran cantidad de volantes con las que las feministas salían a digamos a distribuir uno de ellos fue en la exposición Femimundo donde ella va a filmar la mujer y su mundo en el año 72 y ella va a contratar a diseñadoras gráficas hoy se llaman diseñadoras gráficas pero en su momento eran delineantes o artistas para que desarrollaran la gráfica de los volantes ¿no? o sea que fue una mujer muy valiente porque como ya se ha señalado en la mesa esto no era lo frecuente en los años 70 esto iba contra la voluntad de su familia iba contra la voluntad de su clase digamos rompió con muchos mandatos entre ellos el de filmar por eso comienza a filmar grande como decía Lita ¿no? y no tenía tiempo lógicamente porque fue primero tuvo que cumplir con los mandatos digamos de de la familia y de los que le demandaba en esos momentos ser digamos su género que es el mandato de la domesticidad entonces ella fue muy consciente de esto y muy crítica hacia esto y bueno en este compromiso de valentía que ella tuvo con los feminismos en el año 82 se inicia un proyecto que es el de fundar una casa que se llamó Lugar de Mujer y se lo propone en una serie de jornadas que se organizan en Buenos Aires sobre la mujer y la creatividad femenina y esas jornadas que la organizó digamos una asociación que se llamó DIMA pero que fue digamos la excusa como para que se volvieran a juntar un montón de compañeras feministas de amigas de militantes que habían quedado muy silenciadas por dictadura sin embargo en el año 82 se vuelven a reunir vuelven a cobrar fuerzas quizás también por el debilitamiento que tenía el régimen y ellas van a unirse y van a de ahí va a surgir el proyecto de fundar esta casa este espacio de reunión para las mujeres y se termina conformando en el año 83 en el mes de agosto del 83 María Luisa puso a disposición por supuesto apoyo económico para el alquiler de este espacio que estuvo ubicado en Corrientes y Curredón y también participó de varios encuentros especialmente de encuentros llevados a cabo por Ana Amado Ana Amado fue una gran intelectual y estudiosa del cine y Ana Amado que muy recientemente había regresado de su exilio en México se une en este proyecto desde sus inicios fue también una de las fundadoras del lugar de mujer y ahí organizaba encuentros de cine y luego debate y en uno de esos encuentros fue invitada María Luisa me interesa me interesa destacar esta situación de valentía de María Luisa animarse a romper con los mandatos involucrarse como activista feminista y también generar toda una serie de trabajos cinematográficos muy importantes pero con con esta conciencia crítica feminista ella se hizo cargo de esto a lo largo de toda su producción fílmica yo recuerdo que era adolescente muy muy adolescente cuando vi el Sor Juana o las trampas de la fe y la verdad que fue también un momento de importante concienciación gracias a al empleo del arte del arte cinematográfico para que nosotras comencemos a cuestionar un montón de imposiciones y de construcciones ella no va a tener una participación muy fuerte dentro del lugar de mujer en el sentido de estar presente todo el tiempo organizando actividades como si lo hicieron otras nombré Ana Amado Alicia D'Amico también hizo una gran cantidad de talleres por supuesto Sara Torres Narcisa Hirsch fue otra gran cineasta y videoartista que va a pasar por lugar de mujer pero claro esta demanda de no tener tiempo como decía Lita no digamos no la llevó a estar organizando actividades ahí pero si tuvo un apoyo incondicional para lugar de mujer y por otra parte bueno en relación también con esta productora con el nombre que eligieron me gustaría saber si dentro de las películas que hicieron juntas con María Luisa hay alguna que específicamente prefieras o sea la de tu predilección bueno mira que la que más me gusta es Miss Mary Miss Mary es mi favorita me parece una película muy valiente de María Luisa en todo sentido y he tenido una experiencia mis nietas adolescentes han visto Miss Mary y han visto Camila y viven en Holanda y la mayor debía tener en ese momento 14 15 años me dijo yo prefiero Miss Mary es más feminista Camila abuche con un cura también Miss Mary hay una hay una chica que quiere ser ella misma hay un personaje el que hace entonces le gustó más coincido no sé si por eso me gusta mucho Miss Mary porque me parece una película muy valiente muy bien hecha fantástica es mi favorita coincido con con Eliana y además tiene me parece una una ambientación o sea todo lo que sucede es un es un decorado digamos que María Luisa conocía bien o sea todo lo que pasa dentro de una familia de la aristocracia de una familia de alto poder adquisitivo son son detalles que María Luisa conocía muy bien ¿no Olita? no y además se atreve a criticarlos se atreve a criticar a su clase se atreve es es interesante ella siempre se atrevía o sea que creo que esto cuando se funda La Mujer y el Cine yo tengo en los primeros catálogos palabras de ella donde ella decía que La Mujer y el Cine no solamente tendría que servir para que de alguna manera las mujeres las jóvenes realizadoras muestren sus películas sino también para darle un empujoncito a todas aquellas mujeres que todavía no se habían atrevido y tendrían que atreverse o sea era como el apoyo para atreverse es una palabra que suena que da mucho marco a toda la actividad y a todo el trabajo y a todo lo que María Luisa hizo Sí como los feminismos o el feminismo y la militancia y el compromiso María Luisa es una condición digamos de posibilidad para hacer cine y también para liberarse de los etiquetamientos porque podemos encontrar rasgos en común en su obra y a su vez van apareciendo distintos matices distintas derivas y formas también de ir encarando las historias desde personajes distintos en ese sentido bueno queremos agradecer mucho todo lo que nos contaron Yo quería comentar que sí emplear el arte también esa conciencia temprana que tuvo María Luisa de emplear el arte como un elemento subversivo o sea para generar conciencia en las mujeres hoy por supuesto esto está abierto a todos los colectivos LGBTQ+, pero ella fue una pionera en ese empleo de la herramienta cinematográfica como un fin de concienciación y eso me parece muy fuerte y ella decía que con los cortos el mundo de la mujer y juguetes había descubierto la magia del montaje y dice mi necesidad de filmar y desde ahí no paro más Qué linda esa frase que que traes María Laura bueno y todo lo que lo que están comentando bueno queremos agradecerles muchísimo muchísimas gracias Lita Ana María María Laura Vanessa Graciela muchísimas gracias a todas por compartir estas miradas sus palabras sus recuerdos tan hermosos sobre la vida y sobre la obra de María Luisa gracias también a quienes están del otro lado asistiendo a este homenaje tan justo y necesario porque bueno el cine es una experiencia viva gracias a los cineastas las cineastas los equipos técnicos y artísticos pero sin duda también gracias a los espectadores y las espectadoras no sé si entonces si les parece nos despedimos con un cálido aplauso y bueno aplaudimos María Luisa ahí está un aplauso es lo mejor que se puede hacer sin duda en este momento puesto ya vendrán ya vendrán aplausos en vivo en vivo no sé Ceci no agradecer es solo palabras de agradecimiento ha sido muy conmovedor escucharlas a cada una desde el lugar donde iban compartiéndonos tan generosamente estas experiencias estos pensamientos bueno toda la impronta que María Luisa ha dejado como en distintas generaciones y eso como está presente cómo se sigue viva cómo sigue estando es algo que nos sin duda conmueve mucho y agradecemos desde el festival la generosidad que han tenido por participar del libro de este encuentro y bueno y por compartimos todos así que muchísimas gracias chau 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 Gracias por ver el video.